Los dones colombianos en el Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el dueño de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como va, la obtenerse en los partidos de Dios a sus discípulos, diciendo, Pobre y coma, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha enfregado por ustedes. Pobre y coma, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha enfregado por ustedes. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, le perdonen los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación, y te damos gracias por el que nos ha servido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos de tu cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Teodoro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos e hijas, regenerados en el bautismo, que hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate de tus hijos e hijas, que por vez primera, invítas en este día a participar del pan de vida y del cariño de salvación en la mesa de tu familia. Concedeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron y la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De la misericordia de todos nosotros, de los papás y padrinos, de estos jóvenes y señoritas, niños y niñas que han recibido el sacramento de la confirmación. Bendícelos, concedeles tu gracia, hazlo fuertes en la fe para que sean para ellos un firme testimonio de fe y amor. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Jerónimo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en el antiguos Padre, el omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Toda gloria y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Somos hijos de Dios, por el bautismo, por la confirmación. Pues como hijos de Dios, vamos a decir a Dios nuestro Padre, la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga, 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 no, venga a tu reino, un día nace, tu voluntad. Paz en la tierra, como en el cielo, damos la paz de la ardida. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también, perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, límite a los que nos ofenden. 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 que la paz del Señor esté con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado bendice la verdad bendice la paz nos damos la paz